Sebas Barragán Primera ronda Sebas Barragán Campeonato Internacional de las Luces 2013 acá en la ciudad de Medellín Muy emocionante, gran calidad de pilotos de todo el planeta acá corriendo Y se arremata, arremata, arremata Estamos en el Campeonato Internacional de las Luces 2013 Viviendo la pasión BMX Con bmxinternationalteam.com pueden disfrutar ustedes las mejores imágenes y videos Se puso ya esto con los novatos expertos avanzando de manera importante y alegre esta fiesta Del Bicicross Nacional y Internacional Esos cruces que vivimos acá en el Bicicross Con talla de Stromberg, con talla de Jiménez, Oquendo Daudet, Brasil, todo el mundo acá, todo el planeta corriendo